Muy bien, vamos entonces a revisar esta guía publicada por la Sociedad Europea Respiratoria con el apoyo de la Sociedad Europea de Clio Intensivo de Micrología y la Sociedad de América Latina del Tórax. Nos habla de Neumonía Adquirida en la Comunidad Severa. Los invito en el canal también pueden encontrar un video acerca de Neumonía Adquirida en la Comunidad basados en la actualización de la guía colombiana de Infectología, también publicado ahora en 2023. Entonces veámonos rápidamente. La neumonía es una enfermedad que vamos a enfrentarnos todos los días. Una incidencia de 1 a 25 casos por cada 1.000 habitantes. Hay poblaciones en las cuales va a ser mucho más frecuente encontrarlo, especialmente en pacientes de sexo masculino. Igualmente en pacientes con enfermedad de base de la vía respiratoria como el EPOC va a ser mucho más frecuente. Y en la infección por VIH en el contexto de la inmunosupresión, pues también vamos a ver una alta presencia de esta enfermedad. De todas las neumonías, casi 4 de cada 40% van a acabar hospitalizadas. Pero de ese grupo, 5% acaban en la unidad de cuidado intensivo. No es un porcentaje despreciable. Y para términos prácticos, ¿cómo vamos a definir un paciente que tiene neumonía severa? Hay algunas definiciones basadas en los criterios de la sociedad americana. Sin embargo, para esta guía y en general desde un punto de vista más práctico, cualquier paciente que requiera ingreso a la unidad de cuidado intensivo, lo consideramos como una neumonía severa. La mortalidad es alta, puede llegar a ser hasta del 30%. Y es importante que si bien tenemos gérmenes a los cuales normalmente nos enfrentamos en la mayoría de neumonías, neumococo, estafilococo, virus, especies de legionaria como gérmenes atípicos, acá con un papel relevante muchas veces otros gérmenes que a veces no pensamos tanto, especialmente las enterobacterias, las enterobacteriales y las especies de pseudomonas. ¿Quién considera esta guía? Nos habla de todo paciente que esté e ingrese a la unidad de cuidado intensivo con una saldeada importante. Recordemos que a veces los pacientes de la UCI ingresan por otro tipo de criterios, eso no lo podemos como generalizar, entonces a veces hay que verlo como con detalle. Pero más importante aún, ¿a quién no tenemos en cuenta? Pacientes que tengan manejo con esteroide, quimioterapia, trasplante, malignidad hematológica, VIH por trabajo de 200 CD4. Es decir, acá no estamos hablando de población inmunosuprimida. La guía nos plantea, así como la mayoría de guías, una forma en como ellos nos van a aportar sus recomendaciones o sus sugerencias basados en la calidad de evidencia disponible, es decir, en la calidad de los estudios que soportan lo que ellos nos están recomendando o sugiriendo. Las recomendaciones fuertes, ellos las recomiendan, es decir, el panel de expertos está seguro que la intervención supera el riesgo de intervención y hay una recomendación condicional, es decir, se sugiere y es cuando uno que ellos consideran que probablemente el efecto deseado sí se va a dar, pero hay cierto grado de incertidumbre donde puede que eso no se presente. Es importante porque tengamos siempre en mente que las guías no son recetas de cocina, son recomendaciones y sugerencias basadas en el contexto que tenemos nosotros apropiar a cada uno de nuestros pacientes y de nuestros hospitales. Vamos a ver ocho preguntas que son las que nos plantea en esta guía. Primera pregunta, entonces, en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad severa, las técnicas micrológicas rápidas deberían ser adicionadas a lo que nosotros normalmente pedimos en el pool de exámenes, es decir, las pruebas basadas en PCR que cada vez tenemos más disponibles. Bueno, ¿qué dice la evidencia respecto a eso? Que realmente, ¿dónde está el mayor beneficio? En yo poder detectar de forma temprana los gérmenes que yo no estaría normalmente cubriendo. ¿Qué pasa acá? El problema de la instauración de los manejos antibióticos empíricos es que es dañino para ambos extremos. Si yo me equivoco y no coloco un adecuado espectro antibiótico, puede que yo esté favoreciendo la mortalidad al no cubrir gérmenes que pueden ser potencialmente agresivos. Y esto se ha visto especialmente relacionado con Pseudomonas aeruginosa y con especies de Asinetobacter. Pero también, si yo coloco un espectro demasiado amplio para lo que realmente tenía mi paciente, es posible que yo tenga algunos problemas basados en presión antibiótica y en efectos adversos de los medicamentos que vamos a ver un poco más adelante. En ese orden de ideas, el beneficio mayor de yo usar pruebas moleculares es justamente ese, detectar esos gérmenes que yo normalmente no estaría cubriendo y probablemente elegir antibióticos de una forma más apropiada para estos gérmenes. ¿Qué pasa? Hay una amplia variedad de plataformas moleculares, algunas con múltiples gérmenes, otras muy específicas, un ejemplo es el esteflococo aulus que normalmente hay algunas que solamente lo detectan a él y la presencia del gérmenes de meticilina, otras que sí detectan múltiples gérmenes y ahí es importante saber con cuál contamos nosotros en nuestro hospital. Y que si yo voy a usar este tipo de plataformas, el objetivo es hacer intervenciones rápidas. En menos de 24 horas la muestra debe ser tomada, debe ser procesada y debo tener resultados. Es así que la guía nos sugiere que si yo tengo la forma de tomar la muestra, ya sea de esputo o de aspirado endotraqueal para realizar la prueba, lo haga cuando yo considere probablemente que el manejo antibiótico que yo estaría prescribiendo se podría haber modificado. Esto no es fácil de decidir, probablemente en todos los pacientes con neumonía severa se va a inclinar hacia esta recomendación porque me va a dar a mí aislamientos y probablemente cubrimientos mucho más dirigidos. Acá les tengo un ejemplo, este es el que contamos por ejemplo en el lugar donde yo hago mi residencia, el panel de neumonía, eso es una marca internacional, eso es simplemente para que vean que uno siempre debe preguntarse en su cabeza lo que yo tengo disponible, qué gérmenes cubren, ¿por qué? Porque por un lado no van a estar todas las bacterias, están las más frecuentes, están atípicos, que es importante tenerlo presente y hay que saber qué virus y cuáles están y cuáles no están. Es importante aún, no detecta todos los genes de resistencia, me detecta a mí los más relevantes, es decir, podría estar repasando algún tipo de resistencia y eso por eso no nos viene a reemplazar nuestro gol estándar, que son los cultivos. Ahora bien, normalmente los pacientes que van a acabar en la UCI se presentan en cuadros clínicos donde lo que más repercute es su patrón respiratorio, ya sea por dificultad dada por taquinea, por uso de músculos accesorios o el requerimiento de altos flujos de oxígeno. Con base en eso y con el advenimiento de todo lo que pasó con la pandemia del COVID-19 nos quedó la duda de usar probablemente herramientas antes de llegar directamente a la intubación. De ahí llega esta pregunta, ¿será que el uso de la ventilación mecánica no invasiva o el uso de las cándulas de alto flujo de oxígeno nos podrían ayudar a reducir la mortalidad e inducir en este grupo de pacientes? Entonces, ¿qué pasa acá? El principio es que si yo uso las presiones de la ventilación mecánica no invasiva y de las cándulas de alto flujo en lugar de la administración del oxígeno por cándula nasal o por Venturi, yo estoy agregando una presión al final de la inspiración que me va a favorecer dentro de todos los mecanismos de la ventilación una disminución sobre todo del espacio muerto. Bajo esa consideración, hay algunos estudios que han tratado de ver qué está pasando, cómo se comportaría esto. Por un lado, la cándula de alto flujo podría llegar a ser más cómoda y algunos estudios han mostrado que sí, que yo podría estar reduciendo mi tasa de intubación en este grupo de pacientes especialmente con PAFs por debajo de 200. Desde un punto de vista de estudios fisiológicos, no de desenlaces clínicos la ventilación mecánica no invasiva probablemente aporte más oxígeno que lo que estaría aportando, lo aportado de una forma más eficiente que lo que daría la cándula de alto flujo especialmente en pacientes con PAFs por debajo de 150 y con un importante esfuerzo respiratorio y cuando uno va a ver la evidencia digamos que los desenlaces no se han encontrado que tengan disminución o impacto en mortalidad sino que el desenlace que se encuentra es que hay una disminución en la tasa de la intubación en algunos casos disminución en los días que el paciente requiere intubar esto hay que tomarlo con un poquito de pinzas porque acá empezamos a movernos en un terreno un poco resbaladizo, por decirlo así el problema que tiene el uso de estos dispositivos es que me puede a mí hacer que yo me demore en la toma de la decisión de intubar un paciente que requiere ser intubado y eso sí puede llevar a aumentos de mortalidad yo voy a estar muy seguro que ese paciente se podría beneficiar la guía ya no lo plantea y que posiblemente sí tenga alguna cabida y yo les quiero rescatar esto y es que los pacientes inmunosuprimidos esto sí tiene una gran importancia pero es desde otra perspectiva es más desde la perspectiva del tipo de pacientes recuerden que esta guía no está enfocada a este grupo de patología de este grupo de pacientes pero es bueno que lo tengamos en cuenta y es que al ser pacientes más enfermos cuando yo les evito procedimientos más invasivos como la intubación pues tengo un poco de impacto en este grupo de desenlaces si bien no hay impacto en mortalidad el hecho de que impactará en intubar y poniendo la morbilidad que implica todo esto el impacto en días de estancia hace que el panel nos diga uno bueno para nosotros como grupo de expertos o sea para los que hacen la guía los pacientes que tengan neumonía severa y falla respiratoria hipoxémica que no requieran ser intubados en ese momento se sugiere el uso de una cánula de alto flujo y que probablemente la ventilación mecánica no invasiva sea una opción en pacientes en que persiste independiente de si yo he usado la cánula de alto flujo ellos que dicen que probablemente si mi problema es netamente hipoxemia es decir es de gases y no se ha afectado aún mi patrón respiratorio yo podría usar la cánula de alto flujo pero si mi problema ya viene ya viene siendo de uso de músculos accesorios dificultad respiratoria dada por taquimnea marcada puede que aquí la cánula no entre tanto en papel puede que sea mejor la ventilación mecánica no invasiva pero pues siempre viéndose lo que mi conducta no debería ser intubar ya la siguiente pregunta es los macróleos entonces en neumonía traíamos antes un dogma donde usábamos de forma combinada los betalactámicos los medicamentos que usábamos junto a un macróleo junto a una quinolona en la mayoría de grupos la evidencia cada vez ha ido separando muy específicamente que grupos o beneficios realmente de terapia combinada y en esos momentos el grupo donde yo pienso el uso del macróleo o de ese segundo antibiótico en neumonía es el paciente que tiene neumonía severa la pregunta es si yo puedo usar macróleo o puedo usar quinolonas como el segundo medicamento adicionado no hay realmente estudios alatorizados cabeza a cabeza que nos estén comparando macróleo contra quinolonas la información viene de estudios observacionales sin embargo la información que aportan a esos estudios no es despreciable en general si se ve una reducción de mortalidad importante con el uso del macróleo en lugar del uso de la quinolona y vemos que además se ve en poblaciones inclusive muy enfermas es decir que están en shock séptico o que tienen sepsis severa igual tanto las quinolonas como los macróleos uno de los efectos que nos toca tener mucho cuidado son sus alteraciones a nivel cardiovascular y la posibilidad de la prolongación del cuté pero si es muy claro que entre los dos medicamentos yo me quedé con macróleos y el panel nos sugiere el uso de macróleos como adición a los betalactámicos en pacientes hospitalizados por neumunidad que iría en la comunidad severa importante es que si yo pongo el macróleo el tiempo que se sugiere de este medicamento no debería superar los cinco días de tratamiento siguiente pregunta marcador sérico la procalcitonina tiene utilidad para la duración de antibiótico y acá quiero que vean lo puntual que es la pregunta a hoy seguimos teniendo amplias discusiones respecto al papel que puede tener la procalcitonina en el manejo de nuestros pacientes mucho más cuando es un examen que es costoso y en algunos lugares pues puede que no tengamos la facilidad de usarla deberíamos saber cuándo utilizarla pero hay una área del conocimiento donde es muy claro su papel y esa es la duración de tiempo antibiótico no la estoy usando para decidir iniciar sino que la estoy usando para decidir finalizar y ahí la evidencia si lo apoya bastante hay estudios autorizados que lo hablan en general ahorra más o menos 2.4 días de manejo antibiótico cuando lo comparamos con el no uso de marcadores cédicos para guiar el manejo antibiótico algunos estudios han mostrado diferencias de por ejemplo 9.5 días sin usarla contra 6 días al utilizarla 5.5 días usando la procalcitonina es decir vemos una duración media menor algo que sale por ende una borra antibiótica por ende un posible impacto a nivel de resistencias eso si los resultados respecto a mortalidad son un poco inconclusos en algunos estudios no ha habido diferencia en otros si se ha mostrado diferencia pero si nos quedamos con lo que les digo donde tenemos muy buena evidencia del uso de la procalcitonina en decidir esquemas de antibióticos más cortos de ahí que el grupo de la guía nos sugiere el uso de este marcador para reducir el tiempo antibiótico en pacientes con neumonía severa pero con un punto importante los marcadores no los pueden suplementar nuestro juicio clínico debe ser una acción combinada entre los dos escenarios y es muy importante el momento en que yo lo estoy usando no vale la pena usarlo un marcador para definir tiempo antibiótico cuando yo voy sobre el día 5 o 7 cuando el tiempo normalmente actual recomendado es justamente 5 a 7 días probablemente si ya estoy sobre el día quinto o sexto antibiótico el paciente va bien adecuada respuesta todo está adecuado probablemente usarla ahí no me da mayor beneficio probablemente un paciente en su día 3 de manejo día 4 en el cual va estable va adecuado yo quisiera estar más seguro de quitarle antibiótico de forma temprana puede que ahí sea un lugar donde la podría utilizar siguiente pregunta ¿qué pasa con la influenza? entonces recordemos que en neumonía severa se nos amplía mucho un poquito respecto a qué gérmenes nos encontramos entre los bacterales pseudomonas el aurus y la influenza como etiología viral las neumonías severas por influenza tienen una importante morbid mortalidad de ahí la pregunta ¿será que además del betalactámico o el caramen de mi costo tenía factor para ponerlo más el macronolido debería yo agregar el antiviral debería ponerle por ejemplo oseltamivir la respuesta es sí con algún pero para nuestro grupo poblacional no tenemos estudios específicos hechos en población de unidad de equidados intensivos respecto a tratar de influenza la gran parte de la información proviene del momento que tuvimos ese gran brote de H1N1 y hay dos cosas grandes y dos conclusiones importantes que debemos tener en cuenta una el uso de oseltamivir comparado con placebo impacta en mortalidad y dos el uso de oseltamivir comparado con placebo independiente del tiempo de los síntomas también impacta en mortalidad antes nos preguntaban que cuánto tiempo desde el inicio de los síntomas hay de ventana para yo poder iniciar el oseltamivir realmente aumentamos hasta de 7 días mientras el paciente tenga síntomas esa no debería ser una limitante para iniciar el cubrimiento uno de los riesgos mayores que tiene el uso de estas antivirales es el posible riesgo de superinfecciones por aspergillus que igual tocaría como tener ahí presente en la mente de ahí que se sugiere usar oseltamivir en pacientes con NAC e influencia confirmada por pruebas moleculares es decir no es un medicamento un antivirale que agrego como manejo empírico sino que lo inicio si tengo ya confirmada la infección lo otro es si yo no tengo disponibilidad de uso de PCR ellos nos sugieren que pues dado que son inquietudes europeas donde tienen estaciones de influenza en momentos en los cuales hay mayor pico igual a eso uno lo puede ver conociendo la epidemiología propia del lugar donde trabaja en esos momentos de alta incidencia se podría justificar el inicio de forma empírica de los altamivir para manejo de una neumonía severa pero no como un medicamento de uso generalizado la siguiente pregunta el esteroide usarlo en grupos específicos impactan desenlaces impactan mortalidad impactan cuáles desenlaces pues bueno cada vez tenemos más estudios autorizados controlados que la evidencia sigue siendo un poquitito separada algunos estudios nos marcan mejor otros no muestran tan buenos desenlaces algunos están basados más en las características a veces del esteroide utilizado pero en general todo está apuntando a que sí a que tengo un impacto de mortalidad una mejoría en el desenlace disminución de la presión de choque disminución de la presión de choque séptica días de ventilación número de pacientes ventilados esto hace que en pacientes que yo tenga neumonía severa valga la pena considerar asociación a nuestro manejo ya hayamos una cadena de tratamiento tenemos nuestro manejo inicial tenemos la adhesión del macrólido tenemos el antiviral si efectivamente tengo mi paciente con influencia confirmada he definido si le usé cándula de alto flujo he definido si usé ventilación mecánica no invasiva o tuvo un paciente que se ha intubado y ahora voy no solamente en espectro antimicrobiano sino que ahora agrego la posibilidad de un esteroide para impactar en mortalidad pero la guía nos dice si el paciente está en shock que considere utilizar que nos recomienda nos recomienda el uso de metil peninsolona 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas por 5 días y basado en los criterios de exclusión de los pacientes aquellos con infección por influenza con infección por diabetes no controlada y por uso de esteroides no se debería no se beneficiarían tanto de esta de esta conducta lo otro es como yo defino el espectro uno a veces cae en un error y pensar que severidad de enfermedad es igual a resistencias y no no porque un germen tenga un alto grado de resistencias antibióticos yo voy a tener igualmente una enfermedad severa esto está relacionado directamente con virulencia yo puedo tener gérmenes muy sensibles antibióticos con una alta capacidad violenta que si no son adecuadamente manejados pues van a tener desviaciones peores entonces no todo paciente con hormonía severa requiere un espectro ampliado buscando cubrir todos los gérmenes posibles algunos puntajes en general yo debo pensarlo de alguna forma en cuatro como en cuatro pilares uno será que mi paciente tiene la posibilidad de adquirir un germen en el cuidado de la salud será que el paciente está colonizado ya ha tenido infecciones previas por germen resistentes tiene patologías crónicas que favorezcan la aparición de germen resistentes ya ha tenido esquemas previos y tiene alguna alteración propia que favorezca este tipo de resistencias con base en eso uno puede ir haciendo la toma de la decisión pero en general lo que más pondera y las cosas más relevantes son los factores individuales para cada germen con los cuales yo podría tomar la decisión se han creado puntajes de manera reciente este que es el drip score que es un puntaje que justamente nos trata de ver eso la probabilidad de tener de requerir antibiótico de amplio espectro por tener germen resistentes y amperes con neumonía tiene un muy buen comportamiento respecto a valor predictivo negativo y puede ser una herramienta que podríamos utilizar esta es la escala miren que nos pregunta antibióticos en los últimos 60 días el paciente donde está si tiene factor de riesgo por alimentación si ha tenido diagnósticos antes de neumonía resistente igualmente si ha estado hospitalizado si era que tiene enfermedad pulmonar crónica como es su funcionalidad el uso de inhibidores de la bomba de protones o inhibidores del ratito de la histamina heridas al momento del ingreso y que esté colonizado por MRCA con un punto de 4 consideramos menor de 4 bajo riesgo por encima de 4 más alto riesgo ¿para qué? para probablemente si pensar en un esquema antibiótico más alto ellos nos dicen igual que usemos los factores ellos si bien el score tiene un papel no va a estar por encima de evaluar los factores individuales del paciente la epidemiología de un hospital y lo que el paciente si ha sido si tiene antecedente de estar colonizado de buen germen resistente y finalmente acá hay un grupo de pacientes que tienen factores de riesgo de broncoaspiración y la pregunta es ¿será que yo tendría que hacer un esquema diferente? si el paciente tiene riesgo de haberse broncoaspirado ¿debería usar un esquema distinto? ¿por qué? en boca tenemos gérmenes anaerobios que en la teoría no quedarían adecuadamente cubiertos con los esquemas normales que usamos en neumonía gérmenes como ¿cuáles? peptoes preptococos fusobacterios bacterioides prebotela no tenemos información clara de esto no hay estudios aleatorizados o observacionales que me digan puntualmente en pacientes con neumonía severa que tengan factores de riesgo de broncoaspiración si hago esquemas o no guiados bajo tener factores de riesgo ¿me impacta? no lo hay hay estudios de neumonía en diferentes escenarios y en general que han mostrado que el grado de cubrimiento anaerobio porque lo tienen en menor medida los antibióticos que usamos pareciera que es suficiente para este grupo de pacientes que se broncoaspiran es decir acá no hace falta un cubrimiento un poco más allá y pareciera que se comporta adecuadamente y no ha tenido diferencias en mortalidad por ejemplo en absceso pulmonar se sabe que se comporta mejor la clindamicina comparado con otros medicamentos pero eso no pasa independiente que se broncoaspira acá no es tan claro eso y realmente cuando uno ve estudios que hay lo que les digo generales de neumonía no es una especie de la pregunta que hace esta guía y comparan antibióticos que tienen un mayor espectro anaerobio respecto a uno con un menor espectro anaerobio se ha visto que son equivalentes y se ha visto que no hay una evidencia que soporte que yo requiera usar un tratamiento distinto si el paciente tiene factores de riesgo para broncoaspirarse ante la ausencia de evidencia esto no está como una recomendación condicional o como una recomendación fuerte está como un punto de buena práctica clínica y dice que ellos sugieren que probablemente el esquema estándar es suficiente y que yo no requiera hacer esquemas guiados en pacientes con neumonía severa y eso es lo que tenía para contarles de esta guía espero les haya gustado no olviden compartirlo darle like dejar sus comentarios los espero en mi instagram infectocueve